Hola que tal, soy Charlie de Stardogs, en esta ocasión vamos a enseñarles un video de como utilizar la transportadora, este instrumento es lo mejor que pueden adquirir, es la famosa kennel o el famoso kennel la perrera, nuestra casita, su lugar, su referencia de tranquilidad de nuestro perro. En este término de aislamiento, de cuarentena, vamos a enfrentar un problema bastante serio que es la ansiedad por separación de nuestros perritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos ahorita durante dos meses con nuestros perros, todo el día, todo el santo día nos tenían, entonces vamos a regresar a nuestro trabajo y ya no nos van a ver por mínimo ocho horas, entonces van a empezar los problemas de comportamiento, llámese destrucción, micciones por aquí, por allá, todo lo que hacen nuestros perros, inclusive deprimirse al grado de no comer porque nos perdieron de manera abrupta, ¿por qué? Porque generamos un hiperapego de su parte hacia nosotros, ¿va? Entonces les vamos a enseñar cómo utilizar la transportadora, que este instrumento nos va a ayudar bastante para lidiar con ese problema. Esta es una caja de referencia donde nuestro perro, o un lugar de referencia, vean cómo la corita se metió, donde cuando nuestro perro no sabe qué hacer, va a ir y se va a meter al mismo, ¿va? Pero nosotros le tenemos que enseñar cómo hacerlo. Entonces, esto va a ser de manera muy breve, obviamente no es toda la instrucción porque nos llevaría bastante tiempo, pero es como empezar, por principio pues tenemos que adquirir la transportadora, armarla y dejarla con la puerta abierta y vamos a cargarla en positivo, para eso vamos a necesitar comida o un juguete, yo prefiero comida en una porción muy pequeña para que la podamos meter, el perro a sí mismo entre por su propio pie, se la cabe rápido, salga, volvamos a meter otro pedazo y así sucesivamente el perro por condicionamiento sabe que allá adentro hay un premio y se mete por voluntad propia, ¿va? Cabe mencionar que esa transportadora es de Kenai, pero todos mis perros se meten a cualquier transportadora, inclusive las que no son de ellos. Sienta, Max, sienta quieto. Vamos a ver, primero, vengan, Max, cómo Kenai se mete, Kenai, go Kenai. Notaron que Kenai con su patita abrió la reja, ven Kenai, porque él ya sabe que allá adentro, vean, Max, ya se quiere meter, porque sabe que allá adentro está el premio, ven, Max, go Kenai. Como se dan cuenta yo aventé después el premio porque mis perros ya saben, Max, ven, pero para que ustedes empiecen con su perrito, primero deben de aventar el premio y que el perro se meta por su propio pie, no lo van a obligar, si el perro no se mete luego, luego dejen ahí al fondo el bocadillo, pero hay que estar al pendiente que el perro se meta. No vamos a dar ninguna instrucción, no le vamos a decir go Kenai, no le vamos a decir caza ni nada, sino que el perro se empiece a habituar a ese lugar, ¿va? Esa es la transportadora de Kenai, Kenai, go Kenai. Ya que el perro se habituó, ya le empezamos a cerrar, ¿va? Para lograr el trabajo completo pues acérquense a su adiestrador de confianza, nuestros alumnos pues ya saben que me pueden hablar y con mucho gusto les vamos a dar la instrucción completa. Ahora vamos a ver cómo Darko y Max se van a sus transportadoras que están acá en la bodega, vengan, Max, coquen el. Darko, coquen el. Muy bien. Como se dieron cuenta mis perros se meten de manera rápida con mucho gusto porque ese instrumento es donde ellos se relajan, es donde ellos comen, desde que yo los adquiero a los perros empiezo a cargar en positivo este instrumento. La transportadora, debe ser de un material muy ligero, muy, digamos que no se le pegue la mugre, en este caso este tipo de plástico y forzosamente debe tener una puerta o una reja. ¿Para qué? Para contener al perro. Espero que esto les haya servido, este instrumento les va a ayudar muchísimo en este regreso a nuestras actividades normales. Nos vemos a la próxima.